Aplausos Aplausos ¡Sitio! 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 ¡Sitio aquí! ¡Sitio! Keroual. ¡Sitio! ¡Sitio! ¡Sian falta! ¡Qué no avance! ¡Bienためis! ¿Vale? Te equilibras siempre ¡Segundo es malo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Cuente! ¡Bien, no! ¡Bien, no! ¡Bien, no! ¡Bien, no! ¡Bien, no! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y al puto partido, eh! ¡Ahí viene! ¡Qué pena! ¡Fuera, hasta fuera! ¡Está perfecto, ha tocado la rica! ¡Bien, cortes, cortes! ¡No, la ha tocado al portero! ¡No, la ha tocado al portero! ¡Ha fallado, pero la ha tocado! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! Ese poquito que la ha tocado ha sido lo que... ¡Bueno! ¡Muy buena! ¡Bien, Dios! ¿Qué pasa? ¡Muy buenas! ¡Escador! ¡Gol! 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 ¡Socadísima! ¡Dónde estoy! ¡Procentra! ¡Saca el equipo! ¡Gol! ¡Cristian! ¡Cristian Pino! ¡Que venga 16 entre los dos! ¡Pesinera! ¡Ojo! ¡Gol! ¡Aguanta hacerlo! ¡Aguanta! ¡Que le quedan 15 minutos! ¡Vamos, coño! ¡El otro lado, el otro lado, el otro lado! ¡Tienes a capitán por el medio! ¡No tenemos que solo! ¡Bien! 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 Las marcas, Sergio, las marcas. ¡A este lado! ¡Oh, qué bueno!